Y tú más, la corrupción, 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 veneno para la democracia, corrupción, corrupción, y yo más, corrupción, yo más contundente, corrupción, yo más implacable, corrupción, y yo más ejemplar cuando existan casos de corrupción en el Partido Socialista. Ahora, si usted me pregunta por Manuel Chávez y por José Griñán, no están siendo investigados por haberse llevado ni un céntimo de euro. Creo en la inocencia de Manuel Chávez y de Pepe y de Pepe. No es mal desracción, o sea, defiendo su honestidad y su honorabilidad. Yo creo en su inocencia, yo creo en su inocencia, yo creo en su inocencia, pero, pero, pero... ...de 680 millones de euros. Conocemos ya la condena para los dos presidentes de la Junta de Andalucía. Es la hora de devolver la decencia y la limpieza a la política española, compañeros y compañeras. ¡Basta ya! ¡Basta ya! Amigos, bienvenidos una semana más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y hoy no vamos a hacer, como han hecho la mayoría de los medios de comunicación, que están tapando el caso de Los Aires de una forma vergonzosa. Vergonzosa y vergonzosa es la actitud de Pedro Sánchez, que no sabe, no contesta. ¿Cómo hablaba de la corrupción? Que hay que luchar contra la corrupción, que hay que evitar que haya corrupción. De hecho, llegó al poder por una sentencia, en este caso de Gürtel, donde supuestamente, bueno, pues le acusaban al Partido Popular de haber tenido un beneficio de la Gürtel. Así llegó al poder. Y ahora que se ha descubierto el mayor caso de corrupción de todos los tiempos, aquí en España, el señor Sánchez ya no habla. Solo habla cuando le interesa. Ese es el presidente del gobierno que tenemos en funciones y el que va a ser, si nadie lo evita, para los próximos cuatro años. Una auténtica vergüenza lo que pasó en Andalucía, ese caso de los ERE, donde robaban a manos llenas, donde se gastaban el dinero de los parados en prostitutas y cocaína, amigos, y por fin ha salido la sentencia, donde dos presidentes del Partido Socialista, dos presidentes del Partido Socialista y de la Junta de Andalucía han sido condenados más otros altos cargos. Todo eso lo vamos a ver hoy aquí. Hoy, amigos, que vamos a tener un programa muy especial, que va a estar con todos nosotros, el gran Carlos Cuesta, que nos va a hablar de cómo ha sido financiado el señor de Iglesias desde Bolivia. También se incorpora Carmen Tomás al Grupo del Mundo del Rojo. Como no, una semana más, el doctor José María Aguilar, nuestro querido doctor, que estará con nosotros. Vendrá hoy al plató el señor Centeno, más conocido como Centeneitor. Y ahí tenemos, amigos, a nuestro compañero José Luis Escobar, que nos va a hablar de la sentencia de los EREs, y nuestro querido Fernando Martínez Dalmau, que nos va a hablar, amigos, de la sentencia del caso Lanzas, de ese tipejo siniestro que mató a una persona por llevar unos tirantes con la bandera de España. Un tipo, amigos, que ya dejó parapléjico a un policía municipal en Cataluña y que luego mató a otro por tener la bandera de España, por lucir la bandera nacional. Un auténtico escándalo que lo vamos hoy a ver aquí. Pero antes de todo esto, vamos a indicarles dónde ustedes nos pueden ver. Nos pueden ver en la TDT de Madrid, en la frecuencia 45 y 57. También en Zaragoza, en la 8, Zaragoza, en toda la comunidad valenciana, en 8, Mediterráneo. Ustedes nos pueden ver. Si ustedes no están en estas comunidades autónomas, nos pueden seguir online en www.eldistrito.es o www.distrito.tv.es. En redes sociales nos pueden seguir en arroba mundo al rojo o hashtag mundo al rojo. En Facebook, en Distrito TV y en YouTube, en Distrito Televisión. También nos pueden mandar todos sus comentarios o por medio de WhatsApp en el teléfono 669-728-673. Y hoy le estamos haciendo la siguiente pregunta a todos ustedes. ¿Tiene que dimitir Sánchez por la condena de los ERE a la cúpula del PSOE? Si ustedes creen que no, que Pedro Sánchez no tiene nada que ver, que el Partido Socialista se ha visto afectado por el mayor escándalo de corrupción de toda la historia, pues llamen al 905-8081-40. Si ustedes creen que sí tendría que dimitir, pues llamen al 905-8081-41. Y vamos a empezar, amigos, porque son muchísimas las cosas que están pasando en nuestro querido país. Un país que ha visto cómo ha salido ya la sentencia del mayor caso de corrupción de todos los tiempos. Por fin podemos decir abiertamente que el Partido Socialista Obrero Español es el partido más corrupto de España. Un partido, amigos, que utilizaba los fondos públicos para permanecer en el poder por medio de la mayor red clientelal que ha conocido la historia de la democracia española. Cómo estos señores cogían el dinero de los parados, el dinero de las subvenciones para empresas para ayudar a los más necesitados y los sacaban creando una administración paralela para que elementos subversivos, elementos que estaban dentro de la PSOE, amigos, se los gastaran en prostitutas y en drogas. Y luego hemos visto cómo todos los medios de comunicación de España, vergonzosamente, han callado, lo ocultan. La sexta incluso ha llegado a decir que es que lo que se pretendía era evitar un conflicto social. Por eso se estaba repartiendo dinero. Señores, ¿dónde vamos cuando una televisión, que tiene que ser un servicio público, intenta engañar al telespectador, le intenta meter morcilla sobre morcilla para hacerle ver que esto no tiene importancia? Cuando esas mismas cadenas, esos medios de comunicación día sí día también te estaban hablando de la corrupción del Partido Popular, a cuál se le acosaba de un gobierno de delincuentes, le llegó a acusar el señor Iglesias. Y ahora todo el mundo calla, porque en España, amigos, no existe democracia. ¿Y por qué no existe democracia? Porque esto es un estado de opinión, la democracia. Y en función de ese estado de opinión, se vota un partido u otro. Y cuando los partidos de izquierdas dominan todos los medios de opinión pública, las mayores televisiones, las mayores radios, etc., cuando están dominando todo esto, no se puede decir que la opinión pública sea libre, porque está condicionada por esta gente. Y esto es lo que está pasando en estos instantes en España. Las televisiones, amigos, están ocultando el mayor robo de la historia de nuestra democracia, de forma vergonzosa. Y algunos incluso justificándolo como que es algo bueno. Y luego ya la actitud del Partido Socialista es de Aurora Boreal. Cuando sale Sacamanteca de Ábalos diciendo que es que el Partido Socialista no tiene nada que ver con esta sentencia. Señor mío, que usted tiene dos presidentes del Partido Socialista que han sido condenados. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué queremos hacer con este país? Y todo el mundo callado, la posición callada que tendría que salir toda en tropel contra el Partido Socialista y contra Pedro Sánchez, el cual vendió día sí día también que no se podía permitir ni un segundo más, ni un segundo más la corrupción del Partido Popular, que había que asanear la democracia como la saneaba el Partido Socialista en Andalucía, como sacaban el dinero, amigos, para comprar voluntades y quedarse en el poder casi 40 años que han estado. Dicen, no, es que no se llaman dinero, que no se llaman dinero. Señor mío, todo ese dinero y toda esa compra de votos para perpetuarse en el poder y vivir como marajás, todo eso no es llevarse dinero, destruir la democracia por medio de la corrupción más sangrante. Es que eso no hay que criticarlos, señores amigos, compañeros de los medios de comunicación. Y ya por último, por favor, que salga la oposición, que critiquen esto, que se coman a Sánchez. En menos de una semana ha salido el mayor caso de corrupción de toda nuestra historia. Y además el pacto siniestro con el señor Iglesias. Y aquí nadie dice nada, parece que ya se han rendido todas las banderas. Pero ¿a dónde va a ir a parar este país, amigos? Piénsenlo en lo que están pasando y cómo le están manipulando. Y recuerden, que no les engañen, porque la verdadera democracia consiste, perdón, porque la verdadera democracia y además que sí, y la verdadera información, libertad, consiste en estar bien informados. Y amigos, continuamos, continuamos, porque el fraude de los seres multiplica por más de 20 el caso del Gürtel. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la Fiscalía cifró en 680 millones de euros el dinero que salió de las arcas públicas sin ningún control en el caso de los seres de Andalucía. 680 millones de euros, amigos, nada más y nada menos. Mientras que el caso Gürtel no llegaba a los 30 millones. Pero aquí, ¿quiénes son los corruptos? El Partido Popular. El Partido por excelencia de la corrupción es el Partido Popular. El Partido Socialista no. No, es el partido del progreso. El partido de España ha progresado más. Ese es el Partido Socialista. Vamos a ver, amigos, algo que es escandaloso, que es como el señor Ávalos trata como tontos a todos los españoles. Como insulta la inteligencia de todos ustedes. Vean el siguiente vídeo y la respuesta del señor Ávalos ante el caso de los seres. No es el Partido Socialista, sino de antiguos responsables públicos de la Junta de Andalucía. No se atribuye enriquecimiento ilícito a las personas afectadas, al contrario de lo que sí pasó con el Partido Popular. Y, finalmente, el Partido Socialista nunca trató de ocultar este caso. Ni arremetió contra los jueces. Ni trató de comprar el silencio de ningún inculpado, como sí hizo el Partido Popular y, desde luego, no destruyó ninguna de las pruebas que pudieran afectar a este caso. Todo lo contrario. Todo lo contrario. El problema de la corrupción con ser lamentable, rechazable, debe ser extirpado de la vida política, sin duda. Pero lo importante, como digo, no es tener que presenciar hechos de este carácter tan lamentable, sino cómo reaccionamos ante los mismos. Y eso es básico y fundamental. Si tratamos de que, efectivamente, extirparlos de la vida pública, o pretendemos contemporizar con ello, convivir con ello, encubrirlo... Pues ahí está el señor Ábalos, que decía que no había encubierto el caso de los seres, que no lo intentaron tapar a los socialistas, amigos. Pues es evidente que lo trataron de tapar, por activa y por pasiva. De hecho, la Junta de Andalucía, cuando estaba dominada por el Partido Socialista, pues trató, precisamente, y pidió al juez archivar el caso de los seres. Porque decía que no existía ninguna prueba contra los condenados Chávez y Griñán, amigos. Esto es lo que dice la noticia de OK Diario. Dice que el PSOE usó su personación en la trama de los seres para intentar frenar el caso y librar de condenar a los expresidentes andaluces Manuel Chávez y José Antonio Griñán. Decía, en este caso, los abogados de la Junta de Andalucía, que no había trama organizada de corrupción, ni procedimientos ilegales, ni implicación de los cargos políticos. Esto es lo que decían los abogados en esos momentos, dominados por el Partido Socialista, que gobernaba Andalucía, que decían que no había trama organizada, que había que archivarlo. Y sale el señor Ábalos ahora mismo diciendo que ellos, que no interferieron en la justicia, que se le digan a la jueza Alaya lo que tuvo que pasar, amigos, las penurias que tuvo que pasar, cómo iban a las puertas de los juzgados, los de la UGT, a agredirle. Si es que ha sido una auténtica vergüenza, amigos, lo que ha tenido que pasar los jueces, en este caso, la jueza Alaya en Andalucía, con las presiones del Partido Socialista, concretamente. Vamos a seguir, y vamos a seguir porque, amigos, le hablamos de la situación que viven los medios de comunicación en general de España. Y lo lamentable es que determinadas televisiones estén justificando el caso de los seres. Lo que hemos visto, por ejemplo, en la sexta, ha sido un auténtico escándalo. Cómo personajes siniestros decían que más o menos que los seres, pues eso, que es lo que se repartía en el dinero para evitar que hubiera conflictos sociales. Claro, por eso, el señor, este señor se iba de prostituta si se gastaba el dinero en cocaína. Vamos a ver lo que dicen el asesta, amigos, del caso de los seres, que es algo lamentable. Es peor, que es peor, Pablo. Es peor, porque el delito que tiene el PP encima es de una organización... Claro, no tiene nada que ver, no, 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 no. Ni lo estoy comparando. Para beneficiarse, incluso personalmente. Aquí no se ha hablado nada de eso. No se buscaba, no se buscaba, se buscaba... Pero, Pablo, yo estaba simplificando. Se buscaba con atajos resolver una situación crítica de mucha gente, de muchos trabajadores. De nuevo, estando sinvergüenza, que entraron, como en todo y tal. Pero esto no era... Esto, además, es una cosa que se ha hecho siempre en Andalucía y en otros sitios. Yo me acuerdo... Pues yo no he visto en otros sitios crear una administración paralela para llevarse el dinero de los parados y de las subvenciones para las empresas. ¿Y cómo es que el Partido Popular utilizó Gürtel como algo excepcional o algo súper grave? No. El Partido Popular... Fueron personajes que se llevaban el dinero, no se lo llevaba el Partido Popular. Y si hubo lucro, la sentencia decía que eran 250.000 euros, no casi 700 millones de euros como el Partido Socialista. Pero fíjense ustedes cómo manipulan la información hasta tal punto que es un insulto a todos los españoles. Porque al final, lo que interesa aquí es hablar del Gürtel. Pero no interesa nunca hablar de los casos de corrupción del Partido Socialista. Estamos hablando del mayor caso de corrupción de la historia de la democracia, amigos. El caso de los seres. Y estamos diciendo que el Partido Socialista es el partido de Europa, el partido más corrupto de toda Europa. Y aquí todo el mundo está callado, nadie habla. Fíjense lo que decía el señor Sánchez en el 2015. Decía que se comprometía a que los condenados de los seres devolvieran todo el dinero robado. Esto es lo que decía el señor Sánchez, amigos. Escúchenle lo que decía Sánchez en el 2015. ...cursos en echar a ningún corrupto del Partido Socialista. Y lo sigo manteniendo. Y lo sigo manteniendo. Y digo lo siguiente. Digo lo siguiente. Con gobiernos socialistas en la región de Murcia y en el gobierno de España, aquel político corrupto no solamente lo tendrá que pagar, sino también deberá devolver el dinero robado. Pero, amigo, lo que no cuenta Sánchez es que la Junta de Andalucía evitó que los corruptos pudieran devolver el dinero. Y lo evitó precisamente porque Susana Díaz pues paralizó esta opción. Concretamente, la clave para que a los corruptos, lo dice esta noticia, amigos, a ver si nos la ponen de ABC, ahí la tenemos, dicen que la clave está en que la Junta de Andalucía se retiró como acusación particular el 17 de octubre del 2016, cuando Susana Díaz era presidenta de la Junta. Hasta entonces, la administración andaluza estaba personada como acusación particular, pero a raíz de un informe del gabinete jurídico de la Junta, Susana Díaz decidió retirar la acusación y, por lo tanto, no pedir la fianza a los cargos imputados. Asimismo, la Junta se reservaba a la vía civil para después de la celebración de juicio oral. ¿Qué es lo que quiere decir esto, amigos? Que mientras Pedro Sánchez decía que los corruptos iban a devolver el dinero, la Junta de Andalucía presidida por una presidenta del Partido Socialista pues hacía todo lo contrario para que sus compañeros se fueran condenados pues que no les tocan sus propiedades o su patrimonio. Esto es Pedro Sánchez. Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago y así es el Partido Socialista, amigos. Es que no dice una verdad aunque se equivoque. Vamos a continuar y vamos a continuar porque son muchísimas las noticias que tenemos. Por un lado hemos visto que Podemos empieza a estudiar ya ilegalizar al Partido Verde de Vox. Concretamente ya se está estudiando en foros e internos del Partido Morado que están diciendo que a Vox hay que ilegalizarle. Y esta noticia pues ha llegado concretamente también a los dirigentes de Vox que se empiezan a reír. Decían que ¿cómo no van a ilegalizar a nosotros los comunistas? Y lo cierto que amigos es que cuando el río suena es que agua llena. Si el Partido Morado llega al gobierno que no se sorprendan los partidos de Abascal que intenten ilegalizarlo o que intenten aplicar cualquier tipo de ley porque esta gente lo que tiene claro es que la democracia la democracia para ellos y la libertad no es un principio fundamental sino es una palabra que utilizan para llegar al poder y sobre todo para camuflar lo que son. Cuando un comunista habla de libertad está hablando de totalitarismo. Cuando un comunista habla de progreso está hablando de pobreza. Toda esta gente manipula la información. Eso sí, cuando llegan al poder que tengan claro que van a hacer todo lo posible para ilegalizar o condicionar o de alguna forma poner contra la pared a los partidos que estén en contra de su pensamiento. El principal partido ahora mismo que está en contra de su pensamiento es el partido de Abascal el que se va a enfrentar a ese gobierno dice que se va a enfrentar a ese gobierno de Sánchez y Iglesias. Pues esperemos que no saquen una ley para ilegalizarle donde se le acuse a mejor de un partido que incita al odio de un partido que incita a la violencia contra las mujeres esto puede hacerlo Podemos y el señor Sánchez ya ha hecho ya cambió las leyes y las retorció como quiso cuando sacó a Franco del Valle de los Caídos o sea que que tengan cuidado los dirigentes de voz porque esto no es para tomarse la risa y menos cuando hablamos de gente que no creen en la democracia y que quieren poner una dictadura totalitaria en España. Y vamos a terminar hablando de un comunista retrógrado que está gobernando amigos concretamente en México estamos hablando de ese presidente siniestro que tiene un peligro grandísimo para toda Hispanoamérica y que día sí día también se lanza a insultar a todos los españoles y sobre todo a la hispanidad y a los hispanoamericanos. Vamos a ver primero las palabras que dijo sobre el origen de la corrupción en México y luego vamos a debatirla. En la historia se registran infinidad de casos sobre este fenómeno económico y político. Apenas desembarcó en Veracruz el conquistador Hernán Cortés y sin ningún fundamento legal porque eso se puede probar no había ningún fundamento legal se autonombró alcalde fue el primer fraude. Mira cómo se ríe con esa risa siniestra amigos este hombre es muy malo muy peligroso parece que no hace nada pero está llevando a una velocidad del comunismo en México brutal pero vamos a analizar lo que dice este sacamanteca por un lado dice que Hernán Cortés se proclamó alcalde de Veracruz totalmente falso los primeros alcaldes los tengo aquí apuntados fueron Alonso Hernández Deporte Carrero y Francisco Montejo ¿qué es lo que hizo Hernán Cortés? Hernán Cortés conocía muy bien las leyes las leyes señor orador las leyes españolas decían que si se formaba un cabildo se podía crear una nueva urbe ¿qué es lo que hizo hicieron los españoles que llegaron a México? crear una urbe por medio de un cabildo y ahí creaban eran autónomos del poder de Velázquez por eso hizo Hernán Cortés pero no fue Hernán Cortés el que se autoproclamó alcalde para nada y es cierto que Hernán Cortés llega a México y llega a México donde pues había unos señores que se llamaban los mayas que solían coger y matar a niños de tres años haciendo sacrificios humanos pero luego había otros señores que eran los aztecas que no solo hacían sacrificios humanos sino que después de matar a los presos que cogían de sus vecinos pues se los comían vivos y el que más dinero ganaba de ahí era el sumo sacerdote el sumo sacerdote de los aztecas amigos que era como el gran carnicero el que traficaba con esos cuerpos para vender esa carne al conjunto de los de los vecinos de Tenochiclán por ejemplo eso con eso acabó Hernán Cortés por eso tendrías que estar toda tu vida dando las gracias por acabar con el horror con el terror que significaba el canimalismo más bestial de los aztecas y los sacrificios humanos donde se sacrificaba a niños a mujeres y a que pillaban cuando España llega a esa región se encuentra con un lago de sangre con un parque de atracciones del horror y Hernán Cortés que no se autoproclamó alcalde como tú dices falsamente terminó con todo ello y Hernán Cortés que es el padre de México por mucho que intentes decir lo contrario porque no espero que no estés recordando o diciendo que México se forma a través del canibalismo y los beneficios humanos sino precisamente a través de la cultura europea que trae España a través de la cultura española a través de acabar con ese sanguinario y macabro estado azteca y a través de 300 años donde México que era la nueva España vivió los momentos de mayor esplendor de toda su historia porque México en la ciudad de México era la ciudad más rica del mundo señor Obrador y cuando llega la corrupción y la degeneración es cuando se separa México precisamente de España del imperio español es a partir del principio de los años del siglo XIX cuando México amigos se convierte en un estercolero en un estado sin acabar donde la corrupción constante las guerras civiles destrozan pues la parte fundamental del imperio español la zona más rica del imperio español y la zona más rica de América y lo convierten en lo que es ahora pues un país dirigido por un personaje siniestro que miente que manipula y que intenta echar las culpas de que su país esté dominado por los narcos y por los corruptos como él a los españoles nos vamos a publicidad amigos pero no se vayan porque va a estar con todos nosotros nuestra querida compañera que lleva ya semanas sin venir estamos hablando nada más y nada menos de Carmen Tomás que se incorpora al mundo al rojo no lo pierdan después de publicidad no lo pierdan no lo pierdan no lo pierdan Gracias por ver el video